En una emocionante noticia para los fanáticos del boxeo, se ha revelado que el enfrentamiento entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavides está cada vez más cerca de hacerse realidad. Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente, las especulaciones indican que estos dos pesos supermedianos se enfrentarán en un combate lleno de acción y polémica. El pasado triunfo de Álvarez sobre Germel Charlo ha dejado a los fanáticos ansiosos por conocer al próximo oponente del campeón mexicano. Y, como era de esperar, muchos estaban exigiendo que el siguiente desafío de Álvarez fuera contra el incansable Benavides. El ardo trabajo y la persistencia de Benavides han llamado la atención de la afición del boxeo, y su insistencia en enfrentarse al Canelo ha resonado con fuerza en los últimos meses, sin embargo, Benavides no se ha limitado solo a sus palabras. Ha respaldado sus demandas con un mensaje contundente para el Canelo Álvarez, dejándole claro que está listo y dispuesto a enfrentarlo y vencerlo sobre el rim. En una entrevista con la cadena de televisión CNN, Benavides aseguró haberse ganado la oportunidad de enfrentar al campeón mexicano y afirmó contar con las habilidades necesarias para derrotarlo. Pero más allá de su desafío, Benavides mostró un gran respeto y admiración por la trayectoria de Álvarez, reconociendo que es una leyenda en el deporte del boxeo. Al referirse a la posible pelea, Benavides la describió como un espectáculo emocionante y una verdadera guerra en el rim. Estos comentarios muestran la determinación y la humildad de Benavides, así como su disposición a desafiar a los mejores en su búsqueda por la grandeza. A medida que se acerca la posible pelea entre el Canelo Álvarez y David Benavides, los fanáticos del boxeo esperan con ansias este enfrentamiento. Ambos boxeadores han demostrado su valía en el deporte y sin duda brindarían a los amantes del boxeo un espectáculo épico si se enfrentan. Será un duelo de titanes que promete mantenernos al filo de nuestros asientos y que quedará en la historia como uno de los enfrentamientos más emocionantes de la actualidad.